CULTURA Piedras Sufridas es la propuesta de Arnulfo Santos Florenzano. Se hizo esculturas en un discurso sobre los valores y la mujer violentada desde diferentes ángulos. Se exhibe en Casa del Artista hasta el 28 de noviembre. En el 2013 metimos el proyecto al FOECAT y salió beneficiado este proyecto con una beca, en la cual yo tenía que hacer cuatro esculturas donde yo describo la violencia en contra de la mujer en tres diferentes géneros, secuestro, maltrato y mutilación. Una mujer amenazada por un arma de fuego, sin rostro, sin saber quién o de dónde surge. Una escultura en sepia para destacar los altos relieves y hacer la figura lo más realista y cruel. Surgen estas obras por la inquietud de expresar. De repente se vuelve tan común ver en los medios de comunicación tanta violencia que de repente perdemos esa sensibilidad. Se nos hace ya nomás una estadística. Y la idea era crear conciencia en la gente de la situación que tenemos. Arrebatada, figura femenina arrodillada con las manos atadas por detrás, de rasgos indígenas que hacen alusión al maltrato psicológico y físico hacia la mujer. Hecho en piedra de chaltocan, metalizada con esmalte, como crítica y para señalar lo oscuro de la sociedad. Mostrar por medio de la tridimensión de la escultura la violencia que hay. Como te decía, es la mutilación, el secuestro y el maltrato. Entonces en cada una de estas obras está plasmado lo que significa cada uno de estos tipos de violencia. Último suspiro es la cabeza de una mujer situada en la exposición al lado de maletada. Un cuerpo mutilado y depositado en una valija. A estas figuras le sigue la escultura de un pie sangrando, con zapatillas rojas, atado con cadenas. Hay uno que se llama el corpiño humano, que también es mutilación. Y bueno, en el del corpiño trae un moño amarrado en el pecho, que simula como si fuera un corpiño de las que usan las mujeres, para verse sensuales. Pero yo lo hago en esta obra, el corpiño es la misma piel. La explotación sexual, el tráfico de órganos, el maltrato psicológico, el secuestro, la mutilación. Una denuncia, un grito que saca a Arnulfo a la luz y a través de las piedras de forma cruel, con la intención de mover conciencias, provocar sentimientos y reflexión. Esta muestra recorrerá varios espacios, entre ellos la Pinacoteca del Estado, a partir del 2 de diciembre. Para Sistema de Noticias, Edith López. Sistema de Noticias